Salud a los compadres en vivo desde Francia, en Rekers, saludos al compa Paco, compa Edgar, el ingeniero Seguimos con un corridazo, que suena más o menos así, compa de Marca Lui Soy un joven respetado, y al tanto siempre estoy en mi trabajo Luchando por lo que hoy es necesario, pa' gastarlo eso nunca me ha pesado Y me gusta mi vida, la vivo sencilla pa' no creer envidia Muy madrina la gente de hoy en día, por descuido casi me quitan la vida También hay placeres, mujeres, el ambiente y si se puede Oscarcito para despejar la mente Hoy yo vivo día con día, aun recuerdo me quedaron de aquel día Que pensaron con eso me detendría, por fortuna Dios aún no me quería Y me encanta la banda, un sencillo me toca en mis desveladas Por supuesto el whisky nunca falta, ni se diga si viene con una dama También hay placeres, mujeres, el ambiente y si se puede Oscarcito para despejar la mente También hay placeres, mujeres, el ambiente y si se puede Oscarcito para despejar la mente Ahí quedó Ahí quedó compadre, joven respetado